Polvo de sueño Una gota se desliza por el cristal de las verdades a medias, mientras tú eres el inspirador de los senderos creativos, cantando en silencio, inundando de aroma los recuerdos de la sombra, llorando entre desconocida gente la hora que entre ellos vivimos. Polvo de sueño en el amanecer de lejanos días, primaveras con sabor a vainilla, recorridos que se cruzan en el viento, mientras estas manos te dibujan una vez más. Una vez más, entre diosa y bestia, te pierdes la nublada mente. No hay miedo a la nada, la nada no existe, solo temo al olvido. Ese olvido.